Los Reyes de Sinaloa contigo Cinco minutos de tu amor en mi cielo Cinco minutos de decirte te quiero Cinco minutos de tu amor en mi vida Con eso tengo, con eso tengo Porque los cinco minutos que yo quiero Son suficientes de mi vida Para el amor Dámelo pronto mi amor Me desespero Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Dámelo, dámelo ya por favor Los cinco minutos que te pido yo Se llama el primer tonto Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio metido en tus días Quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero huir alto Y si en tu vida has amado con todo el dolor Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que no se des, el primer soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo pedí mi corazón Por el amor de una mujer lo están solicitando Lo cantamos, dice Por la magia de unos ojos y negros Por la ternura de unos labios rojos Así yo me pierdo Y aunque a veces me han dejado lastimado Por el amor de una mujer lo daría todo Por el amor de una mujer lo daría todo Y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer lo daría todo Todo sin calidad Y olvidar todo sin medida Perdería a perdida hasta ver Y agotarse en dar hasta medidas Que no te haría por el placer De amar a una mujer Perdería el amor de una mujer Aguas y rados aún que vayas a un abismo Podría perder hasta el orgullo por ser feliz unos segundos Que no daría por el placer de amar a una mujer ¡Un visto de la señorita! ¡Un visto de la señora!